¿Qué tal amigos? Les saluda Freddy Pineda. En Yoloma Cortés, Freddy Pineda, Centro de Noticias. Desde San Pedro Sula, Freddy Pineda, Telenoticias. En Urraco, Pueblo, Lloro, Freddy Pineda, Telenoticias. Aparte de los daños de fuentes y carreteras, desde Socoa Colón, Freddy Pineda, Telenoticias. Ante la inminente llegada y la efectividad del huracán Mish. En el puerto de Telen, Freddy Pineda, Noticias, TV11. Porque en la búsqueda de la verdad y las noticias hay que recorrer un extenso camino. Y esto solo se hace cuando hay un compromiso con ustedes. Porque Honduras también es un compromiso permanente. Honduras también es un compromiso permanente. Hablando de su Toni y Chau. ¡Sí, Bona.